¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal, Mundo Manualidades Artesanía con Alma. En el video que elaboramos del espejo de Mirkle, hicimos unas pruebas de grabado sobre MDF pintado y les dije que guardaran ese resultado, pues lo íbamos a utilizar más adelante. Pues este es el momento de mostrarles cómo podemos lograr un hermoso grabado como éste. Esta es una excelente manera de sobresalir de la competencia, ofreciendo un trabajo único y original, así que quédate porque te enseñaré paso a paso cómo hacerlo. Materiales Una pieza de MDF de 3 milímetros de 10 x 10 centímetros. Pintura acrílica en aerosol color negro y dorado. Lo primero que vamos a hacer es preparar la lámina de MDF que vamos a usar. Comenzaremos con el color negro y después el dorado. Pintamos primero con negro y le daremos dos capas dejando secar muy bien entre ellas. Como voy a hacer varios trabajos con esta técnica, aprovecharé y pintaré una lámina grande. Si quieren hacerlo con pintura líquida deben tratar de que la pintura quede uniforme. Por eso es que yo uso la pintura en spray, porque me da ese acabado. También pueden hacerlo con aerógrafo. En fin, el método que se ajuste a ustedes y que les dé el acabado que necesitamos. Dejaremos secar muy bien. Aquí ya tiene las dos capas de pintura negra. Ahora vamos con la pintura dorada. De esta sólo vamos a poner una capa. Lo que nos interesa es cubrir la capa negra. Si el material que usan absorbe la pintura deben sellar primero la superficie con un primer o sellador para madera que sea acrílico y dejar secar muy bien. Luego pueden pintar con tranquilidad. Pareciera que no quedó uniforme pero es por el ángulo de la cámara y que la pintura está fresca. Dejaremos secar muy bien unas tres horas antes de colocarla en el láser. Si lo hacen de un día para otro, mucho mejor. Ahora vamos a preparar el test de grabado. La idea es lograr que el láser sólo queme la pintura dorada que está en la superficie, de manera que se vea la pintura negra que pusimos debajo. En LIBUR, hacemos clic arriba de la opción LASER TOOLS y elegimos MATERIAL TEST. A pesar de que mi programa está en español, muchas de las opciones siguen en inglés. Es un fallo de LIBUR, así que perdonen mi pronunciación. Donde dice COUNT, ponemos el número de cuadros que queremos hacer. Por defecto viene en 10, tanto vertical como horizontal. Si le damos a vista previa, vemos el test que hará. En nuestro caso no necesitamos tantas muestras, por lo que vamos a bajar ese número a 3 y lo ponemos en ambos lados. Quedaría así. Debemos asegurarnos que aquí esté seleccionado velocidad y aquí potencia. En mínimo ponemos 3000 y en máximo 6000. En la potencia ponemos un mínimo de 30 y un máximo de 60. Estos parámetros pueden ajustarlos a su conveniencia. Como mi láser es de 10 watts, usaré estos parámetros. También pueden utilizarlos para láser de 5 watts como el que teníamos anteriormente. Desactivando estos botones podemos quitar o poner las descripciones o el marco de corte. Ya por último pulsamos el botón que dice EDIT MATERIAL SETTINGS. Ya conocemos esta ventana, así que aquí elegimos relleno, ya que las pruebas serán para grabado. No necesitan mover nada más. Aceptamos. Olvide mencionar que en esta parte le definimos el tamaño de cada cuadro. Por defecto viene en 5 milímetros, pero es muy pequeño para mi gusto, así que yo lo puse en 8. Lo recomendable será guardar este test para futuros proyectos, así que le damos clic al icono de guardar y le ponemos cualquier nombre. Aquí ya estoy en la laptop y como pueden ver, estamos por iniciar el test sobre la lámina pintada. Subí el intervalo de línea para ahorrar un poco de tiempo. Aquí tenemos la prueba lista. Aún no la he limpiado. Si se fijan, tenemos una variedad de hermosas tonalidades. Lo importante es tener este test. Es la base para lo que vamos a hacer. Limpiamos la superficie con una toallita húmeda. Ahora vamos a trabajar con la imagen. En proyectos anteriores les enseñé cómo generar imágenes con inteligencia artificial y fueron testigos del nacimiento de María y José. Hoy vamos a trabajar con una que se ha hecho muy popular y es nuestra amiga ChatGPT. Yo lo uso desde la computadora, pero hay una versión para celulares. Vamos a empezar desde cero. En el buscador que estén usando pondremos ChatGPT. Hacemos clic en la tercera opción. Ahora hacemos clic donde dice suscribirse gratuitamente y colocan su dirección de correo o email. Colocan un nombre que es el que la IA usará para referirse a ustedes y por último su fecha de nacimiento. Ya están listos para usarla. No necesitan hablarle con conceptos técnicos ni tratarla como un robot. Le explican las cosas como ustedes las necesitan y mientras más detalles, mejor. Si a ChatGPT le falta información, se las irá pidiendo mientras fluye la conversación. La última versión es GPT-4O, que es la que trabaja con imágenes y te genera tres imágenes diarias de manera gratuita, por lo que lo ideal es definir bien todo lo que queremos. De lo contrario, después de la tercera imagen, deberemos esperar hasta el día siguiente. Aquí pueden ver toda la conversación que tuvimos. Al final decidí que quería el rostro de una mujer. Este es el resumen de lo que le puse. Quiero grabar el rostro de una mujer con cabello largo, minimalista, tipo silueta, sin fondo, transparente, en un tamaño de 10 centímetros por 10 centímetros y de alta calidad. Quiero usar estos colores sólidos, sin degradado, negro, bronce, dorado y marrón. Pues quiero separar cada color en capas diferentes, ya que le daré a cada una un parámetro diferente. Será engrabado y lo haré en MDF, el cual voy a pintar con dorado y negro. Pero al combinar potencias, logro esos colores que te mencioné. Por eso necesito que sea fácil diferenciar las capas. Lo haré con la Creality Falcon de 10 watts y el programa LIVOR. Después de que se volvieron virales aquellas imágenes de estilo Ghibli, puede pasar que les salga un mensaje como el que ven en pantalla, que dice que hay muchas personas solicitando imágenes en ese momento y que el proceso va a tardar. Si después de dos minutos aún no les aparece, vayan a la pestaña que dice biblioteca y allí la van a encontrar. Pueden usar todo lo que escribí sustituyendo el rostro de la mujer con la imagen que deseen, ya sea que quieran un dragón, un samurái, un paisaje, etc. También pueden sustituir los colores. En vez de que sean cuatro, pueden ser menos o más, según el test de grabado que hicimos. En la cajita de descripción les dejaré el link de ChatGPT y del texto completo que usamos aquí para que solo tengan que copiar y pegar. Después de crear la imagen, escriben lo siguiente. Quiero que me separes cada capa según los niveles de intensidad y todas en color negro sólido en formato PNG o SVG. Esto es para hacer más fácil su vectorización en LIVOR. Sin embargo, no me gustó el resultado. Llevo la imagen a LIVOR y comienzo a vectorizarla. Le damos clic derecho a la imagen y seleccionamos trazar imagen. Vamos moviendo hasta obtener todo el trazado. Si algunas partes se les complica, pueden dibujarlas después usando la opción de nodos. Ustedes saben que yo siempre les doy otras opciones para facilitarles las cosas porque yo sé que en este trabajo el tiempo es dinero. Así que hoy les enseñaré cómo usar un editor de imagen gratuito llamado Fotopea. Si ya conocen Photoshop, aquí no tendrán problemas. No se preocupen que debajo de este vídeo les dejaré el link de la página. Vamos hasta el final de la página. No necesitan registrarse. Pueden trabajar con tranquilidad. Arrastran la imagen. Hacen clic en el icono de la varita mágica y luego al icono de unión para que se sumen todas las áreas en las que hagamos clic. Y seleccionamos los colores que queremos. Empecemos por el más claro. Cuando ya los tenemos todos, presionamos las teclas control y J. Esto hará que se cree una capa nueva solamente con las áreas que seleccionamos. Hacemos clic en la primera imagen y elegimos otro color y volvemos a presionar control más J. Regresamos a la primera imagen y repetimos el proceso. Ya los tenemos separados. Para facilitar el trabajo en Liveboard, vamos a poner todas las capas en color negro. Para esto seleccionamos la capa, nos vamos a imagen, luego ajustes y por último tono saturación. Movemos la barra de la saturación hacia la izquierda hasta el final. Hacemos lo mismo con todas las capas. Ya podemos guardarlas. Para ello, vamos a Archivo, Exportar como y elegimos PNG y luego a Guardar. Ocultamos la capa y luego vamos a la siguiente y repetimos el proceso. Arrastramos las imágenes al Liveboard. Como todas tienen el mismo tamaño, las seleccionamos todas y le damos a Centrar. Reducimos el tamaño a 8 centímetros. Trazamos todas las imágenes. Esto tenemos bueno. Tampoco del OVERSIM. No, pero aback sellamos las Imágenes. Porному 팀, κα ceremonies. Lame por 50 con regresamos. Lo que te est Dzintén jar Granados para Chapar�� pueden hacer el PNG. Bueno, ¡minizzante. Todos misông noticees. Cuatro. Tro certificate. Acentaعة aかったantilidad. No, lo que sea yhu тов. se eitherue en el centro que bus, Colocamos un color diferente a cada capa y las ponemos en modo relleno. Nos guiamos con la que tenemos como imagen y las colocamos donde van. Ya podemos poner los parámetros en cada capa, guiándonos de la prueba de grabado que hicimos. Recuerden que estos parámetros van a variar porque dependen de su prueba de grabado y de los colores que quieran que tenga la imagen. Tanto el vector, las imágenes como los parámetros que usamos se los dejaré gratis en el link que está debajo de este vídeo, en la cajita de información. También hice un marco para cortar el cual está en rojo. Este es el proceso del grabado. Quiero compartir con ustedes que ya tenemos dos miembros en el canal. Nuestros amigos Erick Luis Espinosa y Luis Javier Velázquez Mejía. Les mando un fuerte abrazo y mil gracias por apoyar este proyecto hecho con tanto cariño. Aquí lo tenemos. Podemos ver que logramos los colores que queríamos bien diferenciados. Es un trabajo sumamente hermoso. Solo falta limpiar los residuos que dejó el corte con una toallita húmeda. Aprovecho también para invitarlos a mi grupo de WhatsApp y donde me pueden mandar fotos de los trabajos que han hecho siguiendo nuestros tutoriales. Como por ejemplo, nuestro amigo Miguel desde Managua, que le da vida y color a sus grabados gracias a lo aprendido en el canal. El enlace para unirte está en la descripción. Si estás suscrito, comentas y compartes tus trabajos, puedes aparecer en el próximo vídeo. Esta es una comunidad que crece con lo que tú haces. Y este es el resultado final. Si te gusta mi contenido y quieres apoyar el canal, debajo del vídeo te dejo el link de mi cafecito. No olvides darle like, comenta y comparte. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros vídeos. Como siempre, les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta luego.